Allá por la tierra mora, allá por tierra fijara, un soldadito español, de esta manera atrasada. Como el vino de fe, el vino de vino al mar, son los flores de pie, la banderita española, la banderita española. Como el vino de fe, el vino de vino al mar, son los flores de pie, la banderita española, la banderita española. La banderita española. La banderita española.